Mi nombre es Evelina Cabrera, tengo 29 años, soy entrenadora personal y técnica de fútbol y como hobby o como pasión es el fútbol en la cual soy presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentina. Tengo una familia que somos tres hermanos, papá, mamá, bueno, digamos una infancia difícil porque éramos muy humildes, más que humildes, pobres éramos. Y bueno, nada, primero normal hasta que pasan las cosas que suceden a veces en la familia es que mis viejos se separan cuando tenía 13 años y bueno, ahí es que como que todo se divirtió un poco, digamos. El cómo estás, ahora cómo andás no existía en mi casa, eran prioridad los problemas de la separación y quizás los problemas de, bueno, también el mantener a la familia, ¿no? Como que no se notaba mucho mi ausencia. Y bueno, así estuve, faltando un día, dos, tres, así, semana, uno, hasta los 15 me fui directamente y nada, ahí sí que fue que me fui a instalar a la plaza de la escuela. Yo siempre digo que lo que me mantuvo, entre comillas, la sociedad, ¿no? Fue el hecho de seguir yendo al colegio, de mis compañeras. Era lo que me hacía, entre comillas, el normal. Como que hice una fusión entre la piba que venía de la casa y que iba a la escuela con la otra que empezó a tener otra jerga, porque si yo no me, como siempre digo, si yo no me mimetizaba con el ambiente que estaba, me pasaba por arriba. Lo que me hizo sobrevivir en esa época era que había otro tipo de gente. Yo siempre digo, mis amigas eran más pobres que yo, por ahí en la casa de mi vieja, pero ellas, tipo, no sé, comían pan con manteca y lo compartían conmigo. De hecho, yo agradezco mucho a todos esos gestos que compartieron conmigo siempre. El deporte llegó, sin creer, ya recontra grande a los 21, y yo fumaba mucho. Y bueno, entonces un día quiero dejar fumar y ¿qué pasa? Me inflé. O sea, los primeros meses todo bien, pero después me inflé. O sea, no guau, pero estaba, empezaba a 63, que para mi estatura era un montón. Y me acuerdo que en esa época había un tipo que se llamaba Billy Black, que era un negro que hacía esta Evo. O sea, yo me compré un CD directo a esos, y empecé a hacer y bajé de peso. Entonces dije, bueno, eso está re bueno. Y bueno, y ahí fue cuando me pongo a estudiar para ser entrenadora personal. Y bueno, y ahí una compañera me dice que juega al fútbol. Y nada, para mí, le digo, re metida, y yo también quiero jugar, quiero jugar. Y me dice, no, déjame verlo con la capitana, qué sé yo. Bueno, fui, el equipo era horrible. Entonces yo tipo, digo, bueno, yo de fútbol no sé nada, pero físico sí. Por lo menos corramos más rápido, qué sé yo. Bueno, nada, me dijeron que me arme mi equipo. Salimos campeonas, le ganamos ese equipo. Y ahí, nada, ahí descubrí otro humor. Cuando empecé a tener mi mejor momento, digamos, bueno, me sale un tumor, que por suerte era benigno. Pero bueno, el hecho de, lo que también digo, de haber hecho actividad física de golpe y de alto rendimiento, nada, hizo que se dispararan las hormonas para todos lados. Y bueno, el médico dijo, para que vuelvan todas a su lugar, tenés que parar. Para ir de jugar fue lo más doloroso que me tocó. Porque yo siempre digo, lo de la calle lo elegí yo. Y sabía que podían pasar un montón de cosas, pero lo de las alumnos. Y eso también me dio otra reflexión de la vida, de pensar, bueno, a qué le dio prioridad, qué no, qué es importante. Y bueno, y lejos de decir, bueno, me retiré del fútbol, nada, empecé a estudiar para hacer técnicas de fútbol. Y bueno, y ahí, eso de estar entrenando chicas, empezó a hacer que estén en un montón de clubes, en un montón de lugares. Y esas cosas que hizo que en el 2013 fundemos la asociación. Para mí, el deporte es mejorar la calidad de vida de las personas, por sobre todo. Porque quizás a veces, de nuestras casas o en el ambiente que estamos, no nos brindan algunos valores que necesitamos. Entonces vamos así a fútbol. Y en el deporte, siempre digo que si está bien aplicado, y si está bien manejado, y por sobre todo el trabajo de equipo, hace que tengamos una disciplina. Pasa que por ahí, no sé, tenés a una persona que en su vida hizo lo que quiso, fue impuntual, no le importó nada que podía hacer mi caso. Y nada, aprender a, bueno, para entrenar tenés que respetar estas normas. ¿Cuáles son estas normas? Esta, tal y tal. Bueno, respetar al otro, ser solidario con el otro, saber que vos no sos indispensable, que otro también puede estar en tu lugar, y también que si el otro se equivoca, apoyarlo para jugar mejor. Entonces hay un montón de cosas que el deporte, sea cual sea, te brinda herramientas que no solamente te van a ayudar deportivamente, sino en tu vida.